Amaury Vergara, presidente de Chivas, dio a conocer que tendrán una alianza con el Barcelona con la finalidad de encontrar resultados que perduren. Ante la visita de Juan Ramón Tarrago y su equipo, el mandamás el rebaño señaló que más adelante dará detalles de dicha alianza. Si queremos encontrar resultados perdurables, no podemos basarnos en cambios de la noche a la mañana. Ahí vamos, tuiteó Vergara. Juan Ramón Tarrago se ha desempeñado como responsable del área de preparación física deportiva del cuadro Blaugrana. Ante el tuit del presidente de Chivas, varios aficionados le pidieron reforzar varias líneas del campo. Incluso, sugirieron el nombre de técnicos y para el puesto de director deportivo. Este miércoles, Chivas enfrentará a Monarcas Morelia en partido amistoso, que se jugará en Sacramento, California.